Perdón y escuchen señora, eres una gran señora Esa admirable señora, que a pesar de ser tan joven Tan cariñosa y amable, sabe ocupar su lugar Perdón y escuchen señora, eres una gran señora Esa admirable señora, que a pesar de ser tan joven Esa admirable señora, que a pesar de ser tan joven Tan cariñosa y amable, sabe ocupar su lugar Quizás tu forma de ser y tu sonrisa angelical Alcance que muchos hombres te quieran enamorar Pero con tu educación los pones en su lugar Desde que eras una niña, te educaron como tal Para que cuando el destino te diera oportunidad Fueras una gran señora y esposa carta cabal ¡Gracias! ¡Gracias! Perdón y escuchen señora, eres una gran señora Dios quiera que en tu camino siempre haya felicidad Te felicito señora y desde luego que tu esposo Debe sentirse orgulloso y sin derecho a exigir más Perdón y escuchen señora, eres una gran señora Dios quiera que en tu camino siempre haya felicidad Te felicito señora y desde luego que tu esposo Debe sentirse orgulloso y sin derecho a exigir más Una mujer como tú es difícil encontrar Siempre hay que corresponderle y no llegarle a defraudar Porque sería imperdonable por toda la eternidad Permítame gran señora demostrarte mi amistad Así no eres sincera, ejemplo a la sociedad Que sigas siendo feliz, lo mereces de verdad